Música 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 ¿Te gustaba la carrera? Sí, tenía muy poca por ahí confianza porque se me había roto la llevo hace poco y tuve que filtrarla y bueno El miedo tuyo era a la lligua que le tuviera, ¿cómo estaba? Claro, tenía miedo que por ahí viste aflojar un poco Pero se ve que está bien ver ahora el desarrollo de los días cómo va a evolucionar Claro, gracias a Dios Por lo menos se ve bien ¿Con qué quieres compartir esta alegría? Esto lo quiero compartir con todos mis amigos y mi familia Felicitaciones y que te siga dando la alegría esta llevo Muy bien, muchas gracias Gracias a vos